Es un lujo recibir en nuestro programa, informadísimas, a la doctora Mirta Díez. Ella es jefa de insuficiencia cardíaca y trasplante del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Ha hecho un alto en su trabajo, se lo agradecemos en sobremanera. Andrea y Cecilia, te saludamos. Bienvenida al ECO de Tandil. Muchas gracias, buenas tardes. Los saludo a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendarnos, Mirta. A ver, en líneas generales queríamos saber cómo ha sido precisamente durante la pandemia todo lo que es el impacto en el trabajo que ustedes realizan. ¿Qué balance nos podés hacer y un poco cuál es la expectativa que tienen para lo que es este año? Bueno, les cuento que en el año 2020, por supuesto, esta situación de pandemia produjo un cambio sanitario muy importante y los trasplantes y los pacientes con formas avanzadas de insuficiencia cardíaca tuvieron menos acceso al sistema de salud y el número de trasplantes, sobre todo en las etapas iniciales hasta que, bueno, todos pudimos trabajar en la elaboración de protocolos que hiciesen que el procedimiento tanto de la ablación como del implante de los órganos sea seguro y en los últimos meses del año 2020 la actividad se recuperó de manera importante y este año también estamos con un número de trasplantes altos para la etapa del año, un número de trasplantes similar al 2019 que fue un año con un volumen alto. Claro, recordemos Mirta que todo esto sube, digamos una vez que se promulgó la ley Justina, que recordemos para aquellos que por ahí no se acuerdan, Justina una pequeñita de 12 años que esperó un trasplante de corazón, lamentablemente, bueno, perdió su vida, pero dejó esta ley que si uno, a ver, corríjame doctora, si uno no da su disconformidad ya es un posible donante. Sí, la verdad es que esto que decís me parece que merece que lo comentemos porque realmente la familia de Justina sacó fuerza de una de las situaciones yo creo más dramáticas de la vida que es perder un hijo y desde este lugar ellos sacaron, digamos, fuerza para trabajar fuertemente para sancionar una ley, digamos, una modificación de la ley que ahora podemos comentar un poquito, pero no solo trabajaron para esto, ellos siguen trabajando, tienen la Casa Justina, que es un hogar donde reciben a pacientes que están esperando el trasplante, eso, tienen toda una tarea que ayuda a los pacientes que están tramitando un trasplante, así que realmente me parece importante destacar, digamos, esta posición tan altruista de la familia. Transformar el dolor, ¿no? Sí, sí, totalmente. Exactamente. Doctora, ¿cómo ha sido el cuidado de aquellos trasplantados en relación, repito, al COVID-19? ¿Qué resguardos se tuvieron que tener y también, bueno, qué tipo de consecuencia puede generar para un trasplantado tener la infección? Claro, los pacientes trasplantados, por supuesto, debieron cuidarse, como todos, siguiendo los aislamientos. Probablemente una de las dificultades que hubo en el seguimiento de todas las enfermedades crónicas, incluida el trasplante, pero también los pacientes oncológicos, los pacientes con enfermedades avanzadas, fue que al principio de la pandemia la gente concurría menos a las instituciones pensando que eso podría ser un lugar de contagio, cosa que no es así. Las instituciones son lugares mucho más seguros que la calle, que el shopping, que una reunión de una fiesta, porque hay protocolos estrictos. Entonces, en realidad, el primer mensaje es que hay que ir a continuar los controles que corresponden, pero las instituciones son lugares muy seguros. Y los pacientes que, bueno, tuvieron enfermedad o tienen enfermedad por COVID y trasplante, la verdad que nuestra experiencia ha sido buena. La gran mayoría de los pacientes tuvo una buena evolución, con formas leves o moderadas, pero bueno, siempre algún paciente puede desarrollar una enfermedad severa. Claro. Volviendo un poco a lo que es la donación, no sé si se ha revertido, pero durante mucho tiempo la gente, por falta de información, por ignorancia en este tema, no se animaba a donar ningún tipo de órganos, y mucho menos el corazón. ¿Por qué estaba ese prejuicio de decir, no, te lo sacan cuando vos estás vivo, no estás muerto? ¿Hay más información o todavía nos falta, y aprovechemos este medio que nos ve y nos escucha mucha gente, para decir en qué condiciones, bueno, uno puede ser donante? Sí. Sí. Uno es donante cuando tiene diagnóstico de muerte cerebral. En un proceso en el cual se produce una lesión cerebral muy grave, que puede ser de diferentes causas, puede ser por traumatismo, por accidentes cerebrovasculares, por hemorragias, hay un momento en el cual se produce la muerte cerebral. El paciente continúa sostenido, pero a través de una manera artificial, que es a partir de un respirador y de droga que favorece la contracción del corazón. Pero si a ese paciente se le desconectasen estos equipos que artificialmente sostienen las funciones vitales, no podrían seguir vivo. Eso es diagnóstico de muerte cerebral. Es la muerte irreversible. Irreversible, bien. Vale bien. Irreversible. Y que está sostenido por medios artificiales. No hay chance de volver atrás. No hay chance de volver atrás porque los criterios de muerte cerebral están perfectamente definidos. Los parámetros, claro. Entonces, lo que hace, digamos, cuando se denuncia un posible donante es que el UCAI, o bueno, a través de sus funciones provinciales, va a ver al posible donante, va a ver al paciente y certifica y diagnostica la muerte cerebral de manera definitiva, con varios métodos, con el electroencefas de damas, con potenciales de bocados, con la realización de la medición del flujo de sangre cerebro y con todo eso se documenta la muerte cerebral. Bien. Más allá de, perdón, doctora, más allá de este proceso clínico, también se ha ido aceitando todo lo que tiene que ver con lo administrativo, digo, detectar al paciente con esta muerte, hablar con la familia, hacer que, bueno, que ese órgano se resguarde para que llegue en buenas condiciones. ¿Eso cómo está hoy en el país? Eso está muy bien porque una vez que se diagnostica, digamos, que en una terapia intensiva, que es donde están internados este tipo de pacientes, una vez que se denuncia al UCAI, que es el Instituto Nacional Centro Coordinador Único de Ablación e Implante, se hace la denuncia, el INCUCAI, o alguna de sus jurisdicciones o provincias, toma el procedimiento a su cargo. Entonces se acerca al lugar, hace el diagnóstico o certifica con análisis propio y con métodos propios el diagnóstico de muerte cerebral, habla con la familia y después se procede al procedimiento de alocación de los órganos según la lista de receptores que lo están esperando. Claro. Es un proceso por demás transparente, el INCUCAI trabaja de manera excelente, tiene más de 30 años trabajando sin ningún tipo de denuncia, es la máxima seguridad de que las cosas se hacen de manera adecuada. En nuestro país no hay, ni hubo ninguna situación irregular con la donación y la asignación de órganos. Ahora, doctora, bueno, ustedes allí están encargados de recibir el órgano, el posible paciente a quien va a ser trasplantado. ¿Qué pasa por la cabeza y el corazón de todos ustedes, del equipo, que son madres, que son padres, que tienen vida, que tienen la posibilidad y la bendición de, bueno, de seguir dando más vida en ese momento? Es un momento de mucha emocionalidad. En el instituto, acá en el ICVA, es un instituto de alta complejidad. O sea que para nosotros no sería sorprendente hacer procedimientos desde lo quirúrgico, la hemodinamia, la electrofisiología de muy alta complejidad. Pero el trasplante despierta otra cosa. Y realmente es como que todo el instituto sabe que eso está sucediendo desde la señora que está limpiando, desde el señor que está de seguridad del ingreso, porque por ejemplo cuando empezamos a llegar, que muchas veces es de noche, el señor de seguridad siempre algo nos comenta. Ya llegó el órgano, doctora, o todavía estamos esperando. O sea, todo el mundo involucrado está pendiente de esta situación y se produce como una energía particular. Y el paciente que se trasplanta después es como que todo el mundo continúa preguntando, ¿y cómo está? ¿y qué tal? Claro, claro. Claro, porque después hay que esperar cuántas horas para saber si ese órgano donado, no sé cómo decirlo. No ha rechazado, claro. Bueno, hay todo un proceso también para eso. Claro, pero en corazón, digamos, una vez que el paciente puede salir de la circulación extracorpórea, que ya es un enorme paso, un gran paso, después por supuesto hay que esperar los primeros dos, tres días para ver que no se produzca alguna situación aguda, como puede ser algún grado de rechazo, o que el órgano esté injuriado y no funcione adecuadamente por lo que significó el traslado y el tiempo de isquemia que tuvo. Y bueno, y después tiene todo un control que en el primer año es muy estricto. Y después a medida que va bajando la inmunosususión, por la tolerancia del órgano, realmente los controles se van espaciando y hay pacientes sustentables que nos ven cuatro veces al año. Claro. Doctora, vamos a recordar que estamos hablando con la doctora Mirta Díez, jefa de insuficiencia cardíaca y trasplante del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, ya que mi compañera iba por el lado más emotivo, quiero saber también cómo se da esa articulación entre la familia del donante y del receptor, que muchas veces también necesita, ¿no?, de seguir de alguna manera interconectado, porque sabe, bueno, que un órgano vive en otra persona. No sé si está permitido. En algunos casos creo que sí, ¿verdad? La recomendación, lo que la ley existe, es que el proceso de donación es un acto de generosidad anónima. Anónimo, bien. Que insiste e insiste y toma todos los recaudos para que el anonimato se mantenga. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos material del donante y lo mandamos, por ejemplo, al laboratorio para hacer estudios de cultivos, de la sangre, de... en fin, una serie de procedimientos que hacemos de rutina con sangre o tejidos del donante, nunca figura el nombre. No conocemos el nombre, el equipo siempre conoce el lugar de procedencia porque ablaciona, pero no se comenta el lugar. Nosotros no hablamos de que es un corazón que llegó de tal provincia, sino que decimos que es un corazón que tuvo una isquemia fría de tantas horas. Bien, perfecto. Y esto es muy importante. Esto tiene que ver con que, si bien uno por supuesto piensa y muchos pacientes lo preguntan porque quieren agradecer a la familia, ¿no? Sí, sí. La realidad es que en algunos casos eso puede generar algunas complicaciones y la ley lo establece claramente que la donación es anónima y que debe mantenerte de manera obligatoria el anonimato, o sea, es una, digamos, es ir contra la ley. Sí, sí, es normativa. O que no hay datos de donantes, exactamente. Doctora... Pero el agradecimiento, perdón, una sola cosita, el agradecimiento al donante es lo que tenemos que expresar todos los días. Todos los días la familia de los donantes debe saber que los pacientes que los recibieron y todo el sistema de salud y toda la sociedad agradece un gesto tan altruista y tan generoso como es la donación. ¿Cuántos órganos, en este caso corazón, no, se tienen para poder realizar un trasplante? No sé, es uno por semana, uno por mes, no tengo idea. Ah, bueno, el número de trasplantes que se realizan cardíacos en nuestro país está, diría, entre 90 y 120 por año. Más o menos han sido las listas récordes para abajo y para arriba, ¿no? En el año 2019, que fue un año de mucha actividad, de donación y por consiguiente de trasplantes, se realizaron 119 trasplantes cardíacos. ¡Qué va! Bien. Y en el 2020 bajamos a 92. Claro. En toda esta situación de pandemia, que el porcentaje es alto, es una caída del 20%. Y en líneas, sí, por supuesto, y en líneas generales, ¿cuál es el órgano que más se trasplanta? Bueno, de un donante podemos utilizar dos pulmones, el corazón, dos riñones, intestino, páncreas y tejidos y córnea. Claro. El órgano que tiene mayor pacientes en lista espera es el riñón. Claro. Y esto es fundamentalmente porque el riñón tiene una terapia, una vez que se produce una insuficiencia, una enfermedad renal terminal, que lleva a la falla terminal del riñón, tiene una terapia sustitutiva que es la diabetes. Claro. Entonces, estos pacientes pueden permanecer esperando mucho más que, por ejemplo, un paciente que tiene falla hepática, que, bueno, si es terminal, sin un riñón no se puede vivir, sin un corazón no se puede vivir. Claro. Pero con una enfermedad renal terminal y diálisis se puede vivir. Entonces, la lista más gruesa, por decirlo, la de mayor número, es la de trasplante renal. ¿Y hay muchos en lista de espera? Sí, hay muchos pacientes. A nivel nacional, bueno, no sé el número exacto, pero para decir aproximadamente, hay 8.000 pacientes en lista de espera de todos los órganos. Bien. O sea que se necesita seguir concientizando. Gracias, doctora. Doctora, en líneas generales, digo, más allá del tratamiento, ¿no? Post-operatorio, bueno, y todo lo que implica. ¿Cómo es la calidad de vida de alguien trasplantado? La gran mayoría es excelente. Los pacientes recuperan su actividad laboral. Por ejemplo, la mayoría de nuestros pacientes que no están jubilados, porque, por supuesto, algunos por edad que están jubilados, recuperan, vuelven a su trabajo. El concepto es que uno se trasplanta para recuperar calidad de vida y tiempo de vida, pero para nada, para, digamos, el trasplante no es una discapacidad. Claro. También hay trasplante o donación de órganos en vida, ¿no? Siendo compatible con, no sé, un hijo, un hermano. Esto en qué casos se da y después, bueno, no sé si es, ¿cómo queda la persona que dona? Hemos tenido aquí en nuestra ciudad muchos casos de amor, ¿no? Porque son donaciones de amor. Sí, eso es bastante utilizado en el trasplante renal en primer lugar y en el trasplante hepático también se puede utilizar haciendo el uso de una porción del hígado, un split del hígado. Se usa mucho para los niños y, bueno, y también el trasplante de médula ósea que se hace con donación en vivo, ¿no? Claro. Y los pacientes, o sea, realmente uno puede vivir con un solo riñón, por supuesto después tienen que entrar en un protocolo de cuidado de esa riñón, asegurarse de que si tiene algún factor de riesgo como hipertensión, diabetes, que son enfermedades que pueden llevar al desarrollo de falla renal, que las tengan muy bien controladas, pero, digamos, un riñón alcanza perfectamente para asumir el funcionamiento completo. Y en el hígado sucede lo mismo, se puede vivir sin una porción de hígado. Así que, por supuesto, los donantes son personas que quedan con muy buen estado de salud, con medidas de prevención para no desarrollar una enfermedad en ese órgano. Qué maravilla que es la ciencia, la medicina, en esto de poder continuar la vida con órganos de otras personas. Y para quienes hemos tenido familiares en lista de espera, cada llamado que se hace por una posible donación de órganos, es una revolución en la familia, ¿no? El armar el bolsito, el viaje, ir con toda la expectativa, y a lo mejor, bueno, hay otro que está antes y hay que volverse de la misma manera, ¿no? Sí, puede ser saber. La esperanza que hay en ese llamado. Totalmente, y bueno, por eso es muy importante la contención de los pacientes que están esperando, ¿no? Los pacientes que están en lista de espera tienen una situación de expectativa y de incertidumbre muy alta, y bueno, en todo eso se trabaja dentro del equipo. Los equipos son multidisciplinarios. Claro. No solo tenemos al lujano, al cardiólogo, también a los enfermeros, psicólogos, la secretaria, que los conoce, que los atiende, que nos transmite. Es todo un grupo de gente que intenta contener una situación que es difícil. Sí, ya para la mente. Nosotros ponemos en el zapato. Claro, para no molestarla más, doctora, que le agradecemos muchísimo este tiempo, pero bien vale para concientizar y destacar toda la tarea que hacen. Hay un mito o una pregunta recurrente que es, ¿qué pasa con aquellas personas que fallecen en un accidente, que mueren en el momento, si pueden donar o no? Para poder aclararlo, porque muchas veces no llegan estas consultas. Bueno, todo depende de, o sea, si bien pueden hacerse usos de pacientes que tienen un fallecimiento fuera del hospital, se necesita toda una tecnología para soporte del órgano en el traslado, que es diferente. Y eso existe, pero el acceso está mucho más limitado. Por eso la donación, que se llama a corazón parado, porque el donante ya falleció y por consiguiente tuvo un paro, a diferencia del donante que hacemos a corazón batiente, en el sentido de que el donante entra al quirófano con el corazón latiendo, es un proceso más complejo que sí se puede hacer, que hay países, sobre todo en Europa, que están muy avanzados con el uso de estos dispositivos para preservar los órganos, que en nuestro país estamos más lejos, fundamentalmente por la limitación del acceso a esa tecnología. Claro, sí. Y yo, Mirta, por último, le iba a preguntar, porque más allá de la ley, muchas veces, por supuesto, la normativa viene a respaldar y a fomentar, en la práctica, ¿están también los recursos del Estado puestos a disposición en esto? Usted decía, bueno, un corazón que está, no sé, en Tucumán y tiene que llegar a Buenos Aires, si hay un periodo de tiempo entre la ablación, entre que eso viene, por supuesto, en el espacio que tiene que llegar. ¿Está aceitado también ese mecanismo? ¿Están los recursos del Estado para este tipo de intervenciones? Sí, hay recursos del Estado y recursos, digamos, del sector de la medicina privada. Privados también, claro. Porque cada trasplante es cubierto por, bueno, el sistema de cobertura que tenga cada paciente. Ah, bien. Que puede ser estatal, que puede ser privado, que puede ser de obra social o de prepada. Y todo eso está contemplado en cada sistema de cobertura y está incluido el traslado, y, bueno, todo el seguimiento, post-trasplante, la cobertura de los inmunosupresores, todo eso está garantizado por la ley. O sea, a través, o sea, a través de la diferente cobertura, porque nosotros tenemos un sistema de salud mixto, pero a través de las diferentes coberturas está garantizado, justamente eso está muy bien detallado en la ley justina. Perfecto, perfecto. Doctora, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos ha dedicado y, bueno, que siempre vienen bien concientizar y agradecerles en nombre suyo a todos los médicos que realizan una tarea tan maravillosa como es la de poder seguir dando vida. Yo también les quiero agradecer muchísimo esta posibilidad que nos dan a la comunidad de médicos que hacemos trasplante de poder transmitir la importancia de la donación a toda la comunidad, que realmente todos debemos ser donantes, no sabemos qué nos va a pasar y realmente la donación es un texto de amor. Así que muchas gracias por poder hablar con ustedes. Muchas gracias nuevamente, doctora Mirta Díez, y que tenga buena jornada. Gracias por este paso por la radio y el canal del ECO. A ustedes, gracias. Hasta luego. Hablamos con la jefa de insuficiencia cardíaca y trasplante del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, la doctora Mirta Díez, bueno, que en líneas generales, tras un panorama de lo que ha sido todo el trabajo que realizan en materia de trasplantes, lo que ha dejado 2019, el parate de alguna manera que implicó 2020, porque bueno, tanto la situación de aquellos que estaban con un tratamiento y no se acercaban a los lugares, o los que están en lista de esperas y también se hacía más complicado el tema de recibir un órgano. Bueno, bueno, esto es fundamental y hoy está en la norma. Si vos no decís, si no das expreso argumento y decís, no quiero ser donante, sos un potencial donante valga la redundancia. Claro, esto es a raíz de la ley justina, como contábamos, esta pequeñita, lo que no sabía que los papás ahora tenían una fundación, una casa, donde siguen ayudando a los chicos, que maravilla. Ella, bueno, como nos pasa aquí también con muchas instituciones que transforman el dolor. A Lecluga, claro, por todos. Y pensaba en trasplantes. Bueno, Alicia, que le donó en vida a su hermano un órgano. También, no me sale el nombre, que trabaja en la dietética. Walter. Walter Di Cosimo, que también donó... Di Giorgio. Di Giorgio, perdón. Walter Di Giorgio. Que donó parte del hígado a una amiga. A una amiga. Sí. Bueno, y Alicia... Para el día del amigo. Claro, y Alicia Freiser a su propio hermano. Claro. Y, bueno, también hemos tenido donantes de médula ósea. Sí, bueno. En la ciudad de Tandil. Sí, eso sí, que han sido compatibles con... Sí, sí. Y también receptores aquí. Sí, claro. De la ciudad. Así que, mientras iba charlando con la doctora, digo, qué maravilla, ¿no? La profesión que cada uno elige. Sí. Porque te llaman a cualquier hora y tenés que ir... Sí, particularmente esta profesión y esta rama de esa profesión, sí, es admirable. Que ahí tenés que olvidarte de todo lo que te pase en tu vida, tenés que estar horas, porque son equipos que están horas. Y, como nos decían, ¿no? Equipos y recambios de equipos. Claro, el de seguridad, la persona que limpia, todos en un equipo de una misma energía para salvar la vida a una persona que no sabemos si el día de mañana nos puede tocar a nosotros. Claro, por supuesto. Qué maravilla.